Víctor, Pregunta del Millón, o más que pregunta, definenos por favor en qué consiste la medicina tradicional china, por favor. Bueno, la medicina tradicional china es una medicina muy antigua, ancestral, que como sabemos trabaja buscando el equilibrio de la energía del chi, como lo explicaba María Fernanda. La energía circula a través de meridiano, pero no solamente trabaja, digamos, con acupuntura, que es lo que la mayoría de la gente... Conocer, lo más conocido. Sino que utiliza una serie de otras técnicas o terapias basadas en calor, por ejemplo, hoy día vamos a ver también basadas en presión, digitopuntura, en la oreja también hay una variante de la acupuntura que tiene muchos puntos acupunturales acá, calor aplicado a través de moxas que son estos puros de artemisa. ¿Esas son las moxas? Que son como un puro, pero de una hierba que se llama artemisa, ¿ya? Entonces se trabaja cerca de los puntos de acupuntura. ¿La moxa arroja calor? Sí. Arroja calor. Entonces la medicina china tiene una serie de técnicas, herbolaria china, ventosas, que también las vamos a ocupar hoy día, ¿ya? Y bueno... ¿Esas son las moxas o no? Estas son las moxas. Estas son las moxas. Ah, esa es la moxas. Moxibustión se refiere a quemar moxa. Perfecto. ¿Ya? Y también esto utiliza calor porque utiliza una pequeña lumbre adentro que se pone y produce un vacío, un vacío que va a... Succionar ese frío o esa mala energía, ¿no? Va a producir un efecto, exactamente. Víctor, esa técnica la usaban las abuelitas, se usaba mucho antiguamente. Curiosamente, no sé cómo se habrá transmitido al campo chileno o al campo de muchos países, pero el tema es que en China es una cosa de hace miles de años. Entonces la medicina china hoy en día está catalogada como una medicina muy efectiva que cada vez se está reconociendo más a nivel incluso de ministerios de salud, a nivel de Organización Mundial de la Salud, está siendo validada, se están preparando muchas personas y es parte de lo que nosotros llamamos la medicina integrativa. Porque la medicina hoy en día, la gente habla de medicina holística, medicina complementaria o medicina alternativa, ¿cierto? Hay que englobarlo todo, todo, todo. Pero hay una especialidad que se llama medicina integrativa, que hoy día la está promoviendo incluso la Organización Mundial de la Salud. Y se está trabajando a través de los ministerios de todos los países que están suscritos a esta organización. Eso es súper importante lo que estás diciendo, Víctor.